Recluido en la prisión de Super Máxima Seguridad en Colorado, Joaquín, el Chapo Guzmán, recibió un regalo de Navidad. Sí, puedo confirmar que sí, que el señor Guzmán ya pudo recibir una visita de sus niñas. Emal y María Joaquina, las gemelas de 8 años, son su adoración, el lado débil de quien fuera el narcotraficante más poderoso de México y quizás del mundo. La abogada del Chapo, Mariel Colón, estuvo nuevamente con su cliente después de la visita de las niñas y habló en exclusiva para Telemundo. ¿Crees que esta visita ha sido una inyección de ánimo para el Chapo? No puedo divulgarnos las conversaciones que he tenido con el señor Guzmán acerca del tema, si es que hemos tenido alguna, pero mi opinión personal, mi impresión, es que obviamente para cualquier padre, el poder ver a sus hijas le da un aire de positivismo, de alegría. De querernos seguir peleando, y más por su libertad, claro que sí, para poder estar con estas criaturas. Una visita agridulce porque las condiciones no cambian. El Chapo no puede tener ningún tipo de contacto físico con las gemelas. Aunque las niñas no entiendan, pues es obviamente duro no poder abrazar a papá y no sabe realmente el por qué. Y también tiene que ser difícil para la persona que se encuentra al otro lado del cristal, no poder abrazar a sus niños. Emma Coronel, la mamá de las gemelas, no está autorizada por el gobierno de Estados Unidos para comunicarse con su esposo. No va a poder, obviamente, tener ningún tipo de contacto, ya sea por llamada o en persona, con el señor Guzmán. Si en algún momento se decide levantar estas reglas, pues quizás, pero por el momento no puede haber ningún tipo de contacto. El Chapo cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Florence, tras ser hallado culpable de 10 delitos relacionados con el narcotráfico. Colón espera que para el 2020, el Chapo tenga un proceso de apelación que para su defensa sea justo. Maricet Berení, Noticias Central. La Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad, y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado, sino hasta el año...